Veamos algunas de las preguntas que les van a tomar en el examen para la licencia de conducir. Empecemos. ¿Qué tipo de señal es la siguiente imagen? ¿Reglamentaria, transitoria o informativa? Y la respuesta correcta sería la B, transitoria. ¿Cuál de estas señales comunica prevención? ¿La A, la B o la C? La respuesta correcta sería la señal B, que son chicos escolares. ¿Cuál de estas señales es reglamentaria? ¿La A, la B o la C? En esta ocasión la respuesta correcta sería la señal B, que dice pare. Recuerdan que les había comentado que las reglamentarias las distinguimos porque tienen el fondo rojo y el contorno negro. ¿Cuál de estas señales es una señal reglamentaria? ¿La A, la B o la C? Es la señal C. ¿Cuál de estas señales es informativa? ¿La A, la B o la C? Recuerdan que las informativas, la mayoría son azules. Entonces sería la respuesta A. Y esta significa fin de autopista. ¿Indique qué tipo de señal es la que a continuación se muestra? ¿Preventiva, reglamentaria o informativa? La respuesta correcta es la C, informativa. Recuerdan que les había dicho, la mayoría son azules y hay algunas verdes, que nos indican lugares cercanos y demás. ¿Cuál de las siguientes imágenes por forma y color corresponde a la señal indicativa de una rotonda o pendiente pronunciada? Una rotonda nos indica una señal preventiva, que son las que tienen fondo amarillo y el contorno negro. Entonces dice que es la figura C. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes imágenes por forma y color corresponde a la señal indicativa de estar próximo a una zona afectada por obra? Serían las señales transitorias, de color naranja. Bien, la figura B. El siguiente símbolo indica que se trata de un carril que debe ser liberado cuando se aproxima a un vehículo en emergencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Estas señales son las únicas que indican que se pierde la prioridad de paso en una boca calle, sin semáforo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ceda el paso y pare. Como norma general, frente a esta señal, ¿está permitido detenerse para el ascenso o descenso de pasajeros? A. No. Está prohibido estacionar y detenerse. B. Sí. Solo está prohibido estacionar, pero no detenerse. C. Según la hora en que quiera realizarse la detención. La respuesta correcta sería la B. Sí. Solo está prohibido estacionar, pero no detenerse. La primera pregunta decía qué tipo de señal era esta imagen. Hayamos dicho que era una señal transitoria. Ahora nos pregunta, determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Senda peatonal, personas trabajando o cruce peatonal de máximo peligro. La respuesta correcta sería la B. Personas trabajando. ¿Qué indica esta señal? ¿Prohibido estacionar por la existencia de un aeropuerto cercano? ¿Vuelos a baja altura de aviones sobre la vía por la proximidad de aeródromo o aeropuerto? O. C. Prohibido estacionar y detenerse por la existencia de un aeropuerto cercano. La respuesta correcta sería la B. Vuelos a baja altura de aviones sobre la vía por la proximidad de aeródromos o aeropuerto. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Proximidad de bosques, zona de palmeras o vientos fuertes laterales. La respuesta correcta sería la C. Vientos fuertes laterales. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Cruce de jinetes, prohibición de circular con animales o camino peligroso por presencia de animales sueltos. La respuesta correcta sería la A. Cruce de jinetes. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Camino resbaladizo, camino sinuoso o camino cuesta arriba. La respuesta correcta es la B. Camino sinuoso. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Aproximación a un puente elevadizo, rotatorio o flotante. B. Presencia de un puente de menor ancho que el resto de la vía. C. Proximidad de un paso a nivel. Y la respuesta correcta sería aproximación a un puente elevadizo, rotatorio o flotante. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Inicio de doble mano, estrechamiento en una sola mano o encrucijada bifurcación. Respuesta correcta C. Encrucijada bifurcación. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Inicio de doble mano, encrucijada bifurcación, estrechamiento en una sola mano. Respuesta correcta la B. Encrucijada bifurcación. También. Próxima pregunta. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Túnel, puente angosto, altura mínima, túnel. Veamos esta. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Encrucijada, cruce de caminos o incorporación de tránsito lateral. Esta nos indica que es una incorporación de tránsito lateral. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Inicio de doble circulación, calzada dividida o camino sinuoso. Inicio de doble circulación. Y acá tenemos una de las señales preventivas. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Rotonda, peligro extremo de rotonda o preferencias de avance. Rotonda. ¿Qué indica esta señal preventiva? Indica que de la elevación próxima a la ruta pueden desprenderse rocas o partes que ruedan sobre la calzada. Indica que circulamos por una zona selvática. O indica que por la vía en la que se circula la calzada presenta irregularidades. Y la respuesta correcta sería la A. Indica que de la elevación próxima a la ruta pueden desprenderse rocas o partes que ruedan sobre la calzada. Veamos esta. Frente a esta señal, ¿qué sucede con la prioridad de avance en esa vía? A. Se tiene la prioridad de avance. B. Se pierde la prioridad de avance. O C. Esta señal no es indicativa de prioridad de avance. La respuesta correcta sería la B. Se pierde la prioridad de avance. Acá tenemos una señal preventiva. Determina que indica la señal que a continuación se presenta. Niños jugando. Zona escolar. Calle peatonal. La respuesta correcta sería la B. Zona escolar. Otra señal preventiva determina que indica la señal que a continuación se presenta. estrechamiento en las dos manos, calzada dividida o inicio de doble mano. Y esta significa que es calzada dividida. Este es algo parecido al anterior, así que atentos. Y dice, determina que indica la señal que a continuación se presenta. Estrechamiento en una mano, calzada dividida o estrechamiento en las dos manos. Estrechamiento en las dos manos. Bien, última pregunta. Determina que indica la señal vertical que a continuación se presenta. Es el cartel que está allá arriba. Cruce de peatones, peligro máximo. Peatones a la izquierda. O prohibición de circular zona exclusiva peatonal. Y la respuesta correcta sería la A. Cruce de peatones, peligro máximo.